Hola gente del universo de la vida y de la life, hoy les traigo el mejor tradeo de FIBA 21 Pueden comprar jugadores a 250 monedas y venderlas a 800 o más Bueno, primero les voy a mostrar que los jugadores de la Libertadores, cualquiera Se vende a mínimo 800 monedas por el nuevo CBC que pusieron Por ejemplo este, yo lo oferto y como ven me aparece que ya lo compraron Entonces ustedes lo que tienen que poner es Precio máximo 700 monedas o 750 y buscan jugadores Después pueden ir a la página 5 o 4 y ir ofertando todos los jugadores Si tienen suerte se pueden quedar jugadores por 300 monedas Y si no, igualmente por 500 es bastante fácil Para que vean que es verdad, yo acá me conseguí jugadores por 600, 250, 700 o 300 monedas Y son jugadores muy fáciles de conseguir Estoy muy poco tiempo y me conseguí un montón por muy pocas monedas Y todos estos jugadores me los vendo por 800 y consigo una ganancia de 10.000 monedas o más Yo les recomiendo comprarse los jugadores que puedan por 700 o menos monedas y los venden por 800 Por ejemplo este jugador que me salió 300 monedas lo voy a poder vender por 800 Y tengo más de 400 monedas de beneficio Hay jugadores que hasta comprándolos por 300 los puedes vender por 1000 En este tradeo no hay nada de riesgo de pérdida de monedas Porque cualquier jugador que compres mínimo se vende 800 Así que si conseguís unas 700 lo vendes a 800 y no perdés nada Y si conseguís a jugadores a 250 ganas mínimo 600 monedas Bueno gente, espero que el tradeo les pueda servir y puedan comprarse 30 jugadores Y ganar 20.000 monedas o hasta si se compran más 100.000 Y bueno, nos vemos en un próximo video Goodbye